Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Gracias. 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 con buena patología, con buenas estructuras, con buenas patas lo que hemos visto en el transcurso esta noche como grupo campeón hoy el grupo de mi derecha son tres amores, adultos, fantásticos con muy buenas estructuras de las patas y con muy buenas estructuras de la mano y como grupo su campeón es el de mi izquierda gracias a los animales desde el parto de los tribunos acompañados de los bienes y con muy próximo el colocado de tercer lugar y espero que se vea también una paz gracias después concluye que debe ser campeón del rebaño de vuelta a la autoridad y su campeón y la rosa aplausos Gracias. Gracias.